Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace leer el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te indica cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero gestionarte a besos despacito Duermo en las paredes de tu laberinto Te cerro en tu cuerpo todo un manuscrito Súbelo, 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 súbelo Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu río